Bienvenidos Pixels, ahora aquí con ustedes en un episodio más de Dauntless y el día de hoy vamos a platicar sobre algo de lo que hay muchísima duda, que es los quests de inteligencia sísmica. Prácticamente este quest que se nos da durante el pase de cacería por el comandante Sai, consiste de cuatro etapas que se dividen en cuatro semanas distintas, siendo la primera la de lanzamiento del pase. Y básicamente lo que se hace es que esta inteligencia sísmica o este conocimiento sísmico se da a raíz de los diferentes contratos que vamos a ir aceptando. De hecho para tú tomar el primer contrato lo tienes que hacer desde la tienda y como pueden ver en este caso yo ya lo tengo, y tú recibes 200 puntos de experiencia por cada contrato que realices. Así que básicamente tú podrías subir 10 niveles en un solo pase de temporada realizando estos contratos. La recompensa final después de haber terminado todos será el título de Slayer sísmico, así que básicamente Pixels en esto consiste en todos los contratos. Espero que esto haya resuelto todas tus dudas y no olvides checar otra vez la tienda después del reset del sistema. No olviden dejarme sus comentarios, darle like y suscribirte al canal si te gustó, y nos vemos en la siguiente.